En un vertedero de basura municipal en Zipacapa, fue localizado un cráneo humano. Personas que se dedican a la recolección de desechos lo hallaron, quienes dieron aviso a las autoridades. Mismo fue trasladado hacia el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para su investigación. Encontraron un cráneo en un depósito de basura municipal. El hallazgo se realizó el día 15 de agosto del 2013 y nos están trasladando la orden el día de hoy. No consignan mayores datos y los mismos son recibidos por nosotros para que se inicie la respectiva cadena de custodia y poder enviarlo a quien corresponde. Ante los hechos de secuestros de personas que no han aparecido, no se descarta que probablemente de algún será un estudio de antropología forense que pueda determinar. En este caso lo que procede es enviarlo a peritos idóneos como lo son los peritos de antropología forense, quienes serán los encargados de determinar los datos especiales. El cráneo cuenta con cinco dientes en el maxilar superior. Por las características podría tratarse de una fémina. Se cuenta con piezas dentales, se trata de un cráneo y parte del maxilar superior. El cráneo está incompleto, pero lo más importante de este hallazgo, aparte que los peritos puedan determinar sexo, edad, etc. El tiempo que tiene el cráneo de estar, bueno, de la persona que, el tiempo que tenga de estar fallecida, etc. Lo más importante es que tiene piezas dentales en las cuales puede determinar pruebas genéticas con ácido de exocirribonucleico o ADN. Según las estadísticas que maneja esta institución forense, es el primer caso que se conoce durante el presente año. 4 News. La noticia que quieres ver.